... Los hinchas salieron indignados del estadio de Palmaseca y con toda la razón. Con la genialidad de Maneli Torres, no podés dejar a un mago en la banca. Cristian Rivera andaba bien, lo dejó en la banca. Peluso fue el que fracasó con este plantel. O sea, yo vengo de Bogotá a ver a mi equipo y me voy triste con este equipo. Y ojalá los eliminen con Bucaramanga para que saquen a Peluso. Peluso, mijo, ya, mijo, hasta luego, mijo. Toca pensar en la liga y ya, porque nos vendió el equipo. 15 minutos demostramos lo que habíamos podido dar en 90. Estamos eliminados y el domingo igual. Verdaderamente el preso se tiene que ir del Deportivo Cali. Y Cristian Rivera era un gran jugador y lo dejó en la banca, lastimosamente. No sirve, no sirve, que cambie en a Peluso, no sirve, no sirve, no sirve. Los hinchas manifestaron su malestar en redes sociales tras la eliminación del cuadro azucarero. Arroba JaimeAR4586719 comparó lo realizado por River que ganó de visitante al papelón del Cali que no es un equipo grande. Arroba LagredoA, es que con este esquema de juego ni Cristiano hace goles. ArrobaFernan290458 solicita la renuncia del técnico Peluso. Y hasta el exfutbolista del Cali, Armando Carrillo, se manifestó que por si por su forma de jugar sacaron en una ocasión a Pedro Sarmiento siendo campeón, lo de Peluso es insostenible.